Cerveza Mamba Negra presenta Banda Comelona, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Comelones TV. Hoy les tenemos un programa especial, tenemos invitado especial, nuevo lugar y hoy empezamos una nueva sección que van a ver mucho en redes sociales que se llama The Tour, con un buen invitado que tengo aquí conmigo, Claudio de Buendiente. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Comelones? Pues a toda madre, ya listo para darle hoy. Bien, hoy te estoy llevando del mundo de la garnacha al mundo del restaurante. ¿Estás listo? No, y aparte en esta zona que era zona fit, ahora es zona fat, vamos a conocerla. Aquí dentro de la gran plaza y bueno, venimos a Boca del Cielo, así que vénganse. Es un lugar que ya pasó por Comelones TV hace cerca ya de cuatro años, amigo. Qué bien. Comida del mar, comida muy, muy rica del mar y ahorita probaste una agüita fresca que creo que estuvo bastante bien. Sí, ya estábamos ahí, que antes que nada parecen más centros de mesa que aguas, pero muy, muy sabrosas. Pero bien, vamos a comer muy rico, vamos a conocer a Edgar, vamos a seguir cotorreando con él un buen rato. Y va a haber mucha comida. ¿Qué tal, qué tal de hambre? Estamos listos para la de hoy, claro que sí. Lentos. Así que vénganse, banda. Bueno, banda, pues ya listos aquí en la mesa dentro de Boca del Cielo para platicar de este gran lugar. Un lugar que tiene mucha historia en la ciudad, que ya tiene seis sucursales, pero bueno, esta es, digamos, la más nueva de todas. Y les quiero presentar nuevamente a Edgar. Seguramente lo recordarán por episodios como Boca del Cielo 1, Boca del Cielo Providencia, Gallo y Torofonda y ahora Boca del Cielo en la Gran Plaza. Amigo, nuevamente bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Hola, Japs. Muy bien, gracias. Pues aquí estamos, este, ahora sí con la nueva sucursal de la Gran Plaza. Ya tenemos, vamos para un año que vamos a abrir. Y, este, y pues invitarlos a todos para que nos conozcan en esta nueva sucursal y que vengan y prueben. Y bueno, un lugar que es su especialidad, obviamente, como lo saben, son los mariscos, pero un marisco con un twist, con un toque muy, muy especial que ustedes le han dado. ¿Qué, cómo describirías tú a Boca del Cielo? Pues esa fue la idea desde un principio que fue ver el marisco de una forma diferente. Entonces, desarrollamos muchos taquitos, que es lo que la gente viene, muchas tostadas diferentes. Empezamos ahora con una carta de coctelería también nueva y destilados artesanales que estamos invitando a la gente a conocer cosas diferentes. Bueno, aquí en esta boca ya le apostaste a los tragos, a la coctelería, con tequilas y mezcales artesanales. Ya ampliaste un poquito más lo que era Boca del Cielo, ¿no? Obviamente, pues con cada sucursal tratamos de ir mejorando y hacer las cosas mejor. Aquí también incorporamos un horno hósper, un horno hósper que se hace en varias cosas a las brasas, donde también le da muchísimo sabor. Entonces, pues siempre tratamos de ir mejorando con cada sucursal. Porque todas tienen su encanto, ¿no? Todas tienen lo suyo, todas tienen como su propio toque, a pesar de ser la misma comida. Este es la neta, es que está espectacular el lugar. Y a ver, hablando de comida, ¿ya tienes más o menos unidad de lo que los comelones van a ver hoy? Sí, digo, vamos a hacer ahorita algunas bebidas, coctelería esta nueva que estamos metiendo. Además, algunos platillos elaborados en el horno hósper para que prueben la diferencia de hacerlos ahí a una parrilla tradicional. Amigo, pues vamos arrancando formalmente antes de irnos a la bebida y a la comida. Y bueno, saludcita, comelones. Salud. Bueno, pues ya estamos ahora en la barra. Nuevamente estamos aquí con Claudio cotorreando. Tenemos, bueno, tú estás probando un whisky. Un whisky que quedamos que lo hacen en Puebla. Whisky poblano, valgan. De verdad, qué locura, ¿no? Y aparte lo más chido es que este whisky, según me platicaron ahí los de Abasolo, es de maíz del pozole, de grano de maíz pozolero. Maíz criollo, le dicen, creo. Fíjate que sí. O de pozolero. Bueno, probamos también un ron de Oaxaca y también probamos un ron de Michoacán, ¿no? Y bueno, están preparando varios tragos. Hay mixología, hay tragos. A ver, ¿qué tenemos por acá, amigo? ¿Qué nos preparaste? Te voy a extender el micrófono. Ese es un cooler de sandía, le llamamos. Es vodka con licores de sandía. Lo chequeamos con un poquito de fruta. Está buenísimo. ¿Qué vas a preparar? ¿Qué otro viene? Vamos a hacer un mojito que es de coco con guanábana. Está delicioso. Tenemos una variedad de mojitos ahorita también, que es maracuyá con naranja, coco con guanábana. Tenemos de moras, tenemos varias mezclas ahí. Unos gin tonics también. Y los vodkas que tenemos aquí y varios cocteles con vino. Tenemos un tinto sumer, que es jugo de naranja, vino tinto. Lleva ron de coco. También está súper rico. Y pues obviamente las micheladas y todo lo que preparamos aquí. Muy bien, hermano. Pues bueno, ya saben que aquí en Boca del Cielo no solo hay comida, hay bastante bebida. Bastante y buena bebida. Y bien, ¿no? Las aguas qué bárbaro, qué buenas aguas. Y buena bebida. Buena bebida. Oye, amigo. Les va a gustar. Pues bueno, esto es un pequeño adelantito. Digo, la verdad es que hoy fue, nos la aventamos de repente a quemar ropa. De este híbrido que vamos a armar entre buen diente y comelones TV. Correcto. Nos vamos a ir contigo a la calle y tú te vas a venir con nosotros a los restaurantes. Por favor, enséñenme a usar los cubiertos y vas a ver que la banqueta después va a ser buena amiga. Te sientas unos buenos taquitos o parado para que quepan mejor los tacos. Yo digo que cuando empiezas a comer parado, es como que estás jugando Tetris. Tú vas acomodando poco a poco lo que van a ir. El cuerpo, exacto. Claro, entonces vas a ver qué sabrosas. Nos la vamos a pasar re bien, amigo. Oye, ¿cómo te siguen en redes? Arroba Buendiente GDL en Instagram, en Facebook, en YouTube y ya estamos en TikTok también. Ah, también tienes TikTok. Ya te uniste a TikTok. Pues es que dicen que el tren va por ahí, entonces pues súbete al tren y estamos en esta. Oye, muy bien hermano, pronto. Si te vas a mojar, empápate, dicen por ahí. Pues nos vamos a empapar muy pronto. Así es. El que sigue es un tour, luego se los platicaremos. En la calle. Y bueno, salud hermano. Ahí tienes tu traguito. Sí, fíjate. Gracias por la compañía el día de hoy. Y le seguimos aquí en Boca del Cielo. ¡Banda! 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 Pues tenemos nuevo, nuevo récord en Comelones TV. Digo, ya se me hacía raro de Edgar que no le pusiera nuevo récord, pero nada más vean la cantidad de comida, la cantidad de bebidas. Si en algo se destaca Boca del Cielo es en la presentación de sus platos, en cómo los montan, en sus porciones y definitivamente en cómo preparan sus bebidas. Claudio tuvo que correr, ¿no? Se quedó al cierre. Qué bueno que se fue porque hay mucho de comer. Y a ver hermano, ¿qué tanto nos cocinaron aquí hoy, aquí en Boca del Cielo de la Gran Plaza? Platícale lo más breve posible a La Habana porque hay como 87 platillos. Pues mira, tenemos... Empezamos aquí si quieres y nos vamos como en circulito. Aquí tenemos un salmón en salsa de soya y limón, que el salmón lo cocinamos en el horno hósped, lo terminamos salseando en una sartén. Tenemos una ballena de camarón empanizado que es como un burrito bañado, que es de los clásicos que tienen toda la vida aquí. Del otro lado tenemos unos camarones cucaracha, que los salteamos con una salsa de chiles. ¿Este sabes qué es? Yo hace rato me lo estoy dando, ya no aguanto más. Así que siguen platicando. Te van a encantar. Tenemos un aguachile tricolor, que es una mezcla de los tres. Aguachile negro, aguachile verde, aguachile tatemado, que se mezcla. Una tortuga de marlin, que es como un vampiro que también lo hacemos en las brasas, en el horno hósped. De este lado un taquito de barbacoa de jaiva, que es un clásico de boca que lleva toda la vida. Buenísimo, con cebollita arriba. Cebollita arriba. Y también en el hósper, ¿no? Sí, también lo terminamos en el hósper. Una tostada, estas son nuevas y le gusta mucho a la gente. Es una tostada de atún tropical, que es atún en cubitos, una mezcla de frutas. Un poquito de aderezo de chipotle, con jolí, está súper rica. Un taco de atún sellado. ¿El de aquel lado? Ajá. Es un taco de atún sellado. También al fondo tenemos la tostada de pescado del cielo, que también son de las clásicas de toda la vida de Boca del Cielo. Y por este lado... ¿Y el taco que es una belleza? Es el taco nuevo favorito. Es un taco de pulpo con chicharrón en salsa verde. Dios mío. Ese también lo hacemos, el guiso, adentro del horno. Del horno. Y a ver, las bebidas de estos paisajes que tenemos acá, bebidas, ¿qué son? Bueno, rápidamente. Bueno, de este lado tenemos un carajillo con un licor poblano, súper rico de hierbas, que se llama Siete Rayas. Tenemos aquí, es un Tintu Summer, que es vino tinto, jugo de naranja, Malibú. Está súper rico. Tenemos una variadurita de gin tonics. Este es un gin con moras y hierbabuena. Este es otro de la base que tenemos de mojitos. Es un mojito de coco con guanábana. Y acá al final es un frappé de moras con mezcal. Está súper rico también. Ok, moras con mezcal y el carajillo, nadie me los toque. Ya, voy por esos. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la ubicación de aquí, de este, de la Gran Plaza? Ya dijimos la Gran Plaza, pero bueno, vean la ubicación. Este, nosotros estamos justo en la parte de abajo, es un nuevo pasillo que se hizo en la Gran Plaza, donde se acomodó para restaurantes. Es muy fácil dar, o sea, al final de cuentas. ¿Dónde era el Fashion Mall, o que le habían llamado Fashion Mall? La zona de restaurantes que está en la planta baja, que da, digamos, tanto Avenida Vallarta como un pedacito hacia Lázaro Cárdenas, más o menos, es toda una curva, ¿no? Así es. Aquí estamos todos los días, lunes a domingo, horarios de 12.30 a 7.30 pm. Ahorita estamos aquí. Estamos como Boca del Cielo GDL en Facebook y Boca del Cielo, pues Boca aquí en Bajo del Cielo en Twitter, pero prácticamente todas las redes es Boca del Cielo GDL, así nos pueden encontrar. Oye, y algo bien importante, Boca del Cielo tiene su propia aplicación, que es por medio de Internet. Van a abrir su navegador, les ponemos los detalles aquí abajo, donde pueden hacer sus pedidos directamente a Boca del Cielo, ver menú de bebidas, ver menú de alimentos, elegir la sucursal, el rango de entrega, y todo directamente desde Boca del Cielo con un costo cinco veces más barato que cualquiera de las aplicaciones, que eso es muy importante. ¿Cómo entran al navegador? La gente solamente desde su celular o tablet tiene que meterse en Boca del Cielo punto móvil con B de banco, y ahí le va a aparecer todas las sucursales, toda la información. Hay un botón que se llama orden móvil, donde la gente puede hacer su pedido directamente a cualquier sucursal, a precio del restaurante, y nosotros se lo llevamos. Sale muchísimo más barato que cualquier plataforma. Van a pagar alrededor de 25 a 30 pesos únicamente por el servicio. Los precios son los mismos que los restaurantes, así que mejor denle de ganar al restaurante y no a la aplicación. No me odien aplicaciones. Ya sé. Acuérdense de la dirección, bocadelcielo.mobi con B de banco y latín al final. Y por último, va a haber moche como diario, hay moche, y que Boca siempre da algo chido. De hecho, pues un poquito lo que queremos es promocionarles, y a la gente que venga, pues toda la coctelería va a estar al 2x1 si mencionan que lo vieron en Comelones. O sea, todos estos tragos los pueden tener 2x1. Voy a venir mañana. 2x1 la coctelería de aquí de Boca del Cielo, mencionando que vieron la cápsula de Comelones TV en cualquiera de los lugares donde vieron la cápsula. Nada más digan, vimos en Comelones, y tienen su 2x1. Obviamente también consumen sus alimentos y prueben esta belleza. ¿Algo que quieras agregar, bro, antes de despedirnos? Pues nada, invitar a la gente que venga, que nos... que venga esta sucursal también, igual que todas las demás, que venga, prueben. Y pues simplemente tratamos de hacer las cosas bien, con cariño, con amor, como siempre, y seguir adelante, y pues ánimo a toda la gente que pase rápido todo esto ya de COVID, y nos veremos pronto. Oye, pues la verdad agradecerte, la verdad muchísimas gracias. Agradecerle a todo tu staff que la gente se ha portado maravilloso. Apóyenlo local, en vez de ir a las grandes cadenas o a los mariscos donde ponen su... Ya saben que no me gustan. Vengan mejor a Boca del Cielo, por favor. Prueben esta comida, prueben estas bebidas. Y bueno, nos despedimos, banda. Gracias a Venegas, que ya volvió de vacaciones. La partner que está por acá, gracias a ustedes. Síganos en todas las redes, síganos en las redes de Boca del Cielo. Y bueno, tenemos mucha tarea por delante. Un abrazo, banda, cuídense mucho y que llueve la comelona. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! Esa mamba negra presentó.